Si siquiera eligieron los que sí, pero mira, te voy a hacer honesto, fíjate, una de mis experiencias con don Vicente Fernández en las varias que tuvimos en todo el proceso de la grabación de la canción, de mostrarle la canción, de hacer todo el trabajo que hicimos a través de la jugada, en torno a la jugada, en una de las pláticas hablamos de las bioseries y él decía, es que a mí las bioseries no me gustan tanto porque como no me gusta echar mentiras, entonces mejor para que saco las verdades, entonces yo creo que tenía que estar así como de unos muchos años más, ya cuando esté todavía más traqueteada, que para eso falta como 10, 9, 8, 7, ya cuando esté más allá, no sabes, me puedo ir mañana de este mundo, todos nos podemos ir de este mundo por un accidente, lo que sea, pero pienso que siendo honestos, yo querría que la hicieran cuando ya cuelgue los tenis, que hagan con mi honra lo que sea, porque ya ves de cómo se las gasta el mundo, si se puede cuidar, pues qué padre, o sea, hacerla como tipo la realidad, porque la historia de verdad de mi vida a mí me enorgullece, ha habido muchas cosas que me duelen, que son muy, muy terribles, o muy difíciles, y quizá otra persona hasta se muere después de cosas.